Buenos días a todos hermanos, yo les he venido una vez más en esta hora, aleluya poderoso Dios sean bienvenidos todos en el poderoso nombre del Señor en esta preciosa y hermosa hora, quiero pedirle a este hermano Héctor a ver si me puede traer el otro micrófono ya que la batería se, gloria a Dios, una bendición hermanos en esta tarde pueden tomar asiento un momento en esta preciosa hora mientras los saludamos en el nombre del Señor así que un privilegio hermanos en esta tarde, pensé que esta tarde íbamos a estar todos los hermanos ya que no trabajamos todos creo, pero así es hermanos hermanos, hoy el Evangelio ha ido menguando ya no hay ese deseo, ya no hay ese ánimo de estar en la casa del Señor cuando podemos hermanos estar en la casa del Señor agarramos para otro lado es porque amados hermanos ya no hay ese espermón, ya no hay ese deseo profundo hermanos de estar en la casa del Señor, amados hermanos y eso es lo que se ha perdido en estos tiempos bendito Dios hermanos, eso es lo que se ha perdido en las iglesias ahora no hay ese amor hermanos profundo de ir y adorar el nombre poderoso del Señor sino que amados hermanos, lo hacemos cuando hay tiempo, cuando no hay tiempo, aleluya no vamos a la casa del Señor, pero Dios bendiga a los hermanos que hoy, aleluya no han trabajado y si yo me pudo para acá adorar el nombre poderoso del Señor porque hay sed y hay deseo de adorar el nombre poderoso del Señor, aleluya así que lo gozamos hermanos por cada uno de ustedes, hombres, mujeres, esforzadas valientes hermanos que cada día estamos en este lugar adorando el nombre del Señor y bendiga a este hermano Antonio, que le bendiga de manera especial ya que es raro ver los días de semana ya que él trabaja y solo el domingo le queda tiempo pero aquí está el domingo siempre, pero que bueno que hoy, no cada hoy está aquí bendito, aleluya, que no tiene a esta hermana Hada también, aleluya, que les cuesta ver los días pero que bueno que aprovechan el tiempo hermanos amados, ellos se pueden ver amados que cuando hay tiempo ellos buscan la iglesia, no buscan para otro lado que bueno, y les bendiga de manera muy especial en esta preciosa hora y así a todos hermanos, y les bendiga de manera grande, de manera especial en esta preciosa y hermosa hora, aleluya vamos a tratar hermanos, en esta preciosa hora de estar enseñando, amados hermanos, amados, aleluya y el tema de la enseñanza, con la ayuda del Señor es amados, amados, aleluya la enseñanza de la Biblia acerca del hombre al amado sea Dios, aleluya es importante, amados hermanos, amados porque hoy, en estos tiempos los cuales estamos viviendo amados hermanos, el hombre o la ciencia, o los hombres, aleluya que, en talentuales, aleluya creen y piensan, amados hermanos que el hombre, amados hermanos viene del mundo, que el hombre amados hermanos, amados es algo inventado pero en esta tarde vamos a ver a la luz de la palabra, amados hermanos que el hombre es creación de Dios aleluya el hombre no viene del mundo el hombre, amados hermanos Dios, nació en su corazón en el corazón de Dios poder, amados hermanos formar al hombre y cuando hablo del hombre hablamos también de la mujer bendito Dios, aleluya porque, amados hermanos el hombre del hombre fue sacada la mujer bendito Dios, aleluya por eso Adán dijo esta será llamada paroma porque del hombre es sacada bendito Dios, aleluya así que en esta tarde vamos a ir a la palabra del Señor libro de Génesis en el capítulo 2 y versículo 7 vamos a estar leyendo hasta el versículo 9 con la ayuda del Señor en esta preciosa hora Dios bendiga a los hermanos que los están viendo en esta preciosa tarde que siempre los siguen a través, amados hermanos de las pantallas Dios les bendiga de manera muy especial hasta donde estamos llegando sé que estamos llegando hasta otros países Dios les bendiga de manera especial en esta preciosa y hermosa hora aleluya libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 para la hora y gloria del Señor en esta preciosa tarde y la palabra del Señor se lee con reverencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y dice la palabra del Señor entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal oramos amantísimo Dios y Padre que está en los cielos de los hijos en esta preciosa y hermosa hora Dios amado le damos gracias le damos honras y le damos gloria Señor por esta oportunidad tan grande Señor que me ha concedido una vez más Señor el poder leer tu santa y bendita palabra Señor en esta noche Dios mío gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios porque nos ha dado esta gran oportunidad Dios mío una vez más de poderme parar Señor en este lugar y poder hablar de tu palabra Señor lo único que su siervo puede hacer Señor es leer sus palabras pero Dios mío aquí estoy en esta noche Señor es para que usted me hable para que usted nos hable de una manera especial usa mis riembros Señor usa mis labios usa mi boca Señor para poder Dios mío hablar Señor a este pueblo Señor conforme tu palabra Señor en esta tarde Padre celestial muchas gracias muchas gracias Señor en esta tarde Dios mío úsame como siempre no sabe hacer Señor se lo suplico en esta preciosa y hermosa hora Padre celestial reconozco Dios mío que usted es el poderoso reconozco que usted es el grande reconozco que usted es el maravilloso Señor Padre reprendo Señor todo espíritu Señor que se quiera oponer Dios mío a su palabra Señor en esta tarde Padre celestial gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios hermanos puede tomar asiento en esta preciosa hora y vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo Dios bajo el tema enseñanza de la Biblia acerca del hombre podemos ver amados hermanos en estos versículos que nosotros hemos leído podemos ver amados hermanos como Dios forma amados hermanos al hombre como Dios amados hermanos en su gran misericordia toma polvo de la tierra amados hermanos y forma a un muñeco y amados hermanos como él vio de que ese que ese muñeco que había formado le faltaba algo y dice la Biblia de que sopló en su nariz y amados hermanos aquel soplo que el Señor da aquel muñeco amados recobra vida y amados hermanos y vemos ahí en la pala en estos versículos como el hombre amados hermanos nace como el hombre amados Dios con su gran poder forma amados hermanos al hombre y lo hace amados hermanos precioso lo hace bello lo hace amados hermanos porque dice la palabra de que nosotros somos amados hermanos a imagen de Dios aleluya así es que si somos a imagen de Dios somos amados hermanos hombres y mujeres perfectas porque Dios no hace nada imperfecto Dios hace todo lo hace perfecto alabado sea Dios aleluya porque Dios es perfecto ¿cuántos lo creen? amados hermanos vemos aquí aleluya como en algunos nosotros hemos escuchado muchas veces la historia o de hombres amados hermanos que dicen de que el hombre ha venido revolucionándose y ha venido amados hermanos aleluya y ha venido y ha salido del mono donde nosotros amados hermanos aquí en este versículo podemos ver amados hermanos que nosotros no venimos amados hermanos del mono venimos que el Señor los ha creado bendito Dios y amados hermanos hay personas que aún están en las iglesias que creen que vienen del mono bendito Dios aleluya y amados hermanos ¿por qué? porque no estudiamos la palabra del Señor no leemos la palabra del Señor alguien los puede allá afuera los puede llegar y preguntar y decir ¿dónde está? ¿dónde habla la Biblia de que venimos que Dios los formó? y aquí amados hermanos podemos ver en estos versículos amados hermanos bien claro habla la palabra del Señor que el Señor los formó que el Señor amados hermanos formó y lo dio vida bendito Dios aleluya y lo dio amados hermanos aliento de vida por eso dice la palabra del Señor que cuando el hombre muere el cuerpo va a la tierra y el espíritu va al que lo dio bendito Dios aleluya eso es amados hermanos ese soplo de vida ese soplo que Dios lo dio a nosotros aleluya cuando el hombre muere el espíritu va al que lo dio va a Dios de los ejércitos aleluya y el polvo el cuerpo como es el polvo aleluya va a la tierra bendito Dios gloria a Dios amados hermanos eso quiere decir que nosotros aleluya este cuerpo este cuerpo que tanto cuidamos nosotros este cuerpo que tanto nosotros amados hermanos aleluya lo cuidamos con tanta con tanto amor aleluya es amados hermanos un pedazo de tierra bendito Dios aleluya aleluya y amados hermanos por eso algunos dicen es que yo por eso casi no me baño muy seguido porque si me baño me voy a deshacer alabado sea Dios aleluya pero amados hermanos vemos en la palabra del Señor que Dios los hizo perfectos a nosotros aleluya amados hermanos amados Dios los ha dado material amados hermanos aleluya que no los vamos a deshacer sino que amados hermanos Dios sabe hacer las cosas bien bendito Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús en esta hora vemos en este versículo dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente oiga que lindo es el Señor fue el hombre un ser viviente el versículo 8 dice y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén Dios formó al hombre pero amados hermanos también el Señor en su gran misericordia le hace amados hermanos un lugar precioso le hace un lugar muy bonito amados hermanos y es el huerto que le den para que el hombre amados hermanos esté ahí en ese lugar para que el hombre amados hermanos pueda amados ahí vivir aleluya vivir en paz vivir amados hermanos adorando solamente al Señor aleluya y amados hermanos estará inspirada de amados de aquel huerto que el Señor había dado al hombre bendito Dios aleluya dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso oiga que lindo este hombre amados Dios lo lleva ahí al huerto del Edén y hace amados hermanos todo árbol delicioso para que él pudiera comer para que él pudiera disfrutar de lo que Dios amados hermanos había hecho bendito Dios aleluya pero ahí también amados hermanos amados hizo dos árboles que el Señor le dice amados hermanos al hombre que no podían comer bendito Dios aleluya amados hermanos usted se ha preguntado o muchas veces yo me hago la pregunta que por qué amados hermanos amados sabiendo Dios que el hombre amados hermanos muchas veces se pasa de inteligente amados hermanos amados porque formó ese árbol bendito Dios aleluya que amados hermanos no debía de estar ahí pero muchas veces amados hermanos son misterios que Dios los deja para que amados hermanos amados él sabe por qué lo hace porque si Dios los puso ahí él sabía por qué lo hacía bendito Dios aleluya amados hermanos vemos ahí dice y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal bendito Dios aleluya pero amados hermanos vemos en la palabra del Señor que también amados hermanos aleluya el Señor aleluya la Biblia enseña amados hermanos que el hombre fue creado por Dios al amado sea Dios ¿cuánto lo cree que está hoy? creó amados hermanos amados físico y espiritualmente los creó amados hermanos amados creó esta materia humana que es el cuerpo y lo dio amados hermanos el espíritu también a nosotros aleluya podemos ver el libro de Génesis allí mismo del capítulo 1 versículo 27 bendito Dios aleluya vamos a leer del 26 dice la palabra del Señor entonces dijo Dios hagamos el hombre y no es a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó aleluya oiga que linda la palabra del Señor en esta hora podemos ver amados hermanos que el Señor aquí creó al hombre a su imagen lo creó amados hermanos perfecto pero el hombre porque hoy en estos tiempos el hombre amados hermanos hay hombres hay mujeres que amados no están conformes como Dios los hizo no están contentos como Dios los hizo alabados sea Dios algunos han nacido un poco narizones y se apenan por ser narizones algunos el Señor los formó amados hermanos amados ojos chiquitos y amados hermanos están ahí enojados porque son ojos chiquitos los formó algunos los formó orejones los dio las orejas grandes y están enojados porque Dios le dio las orejas grandes alabado Dios aleluya y aquí vemos en la palabra del Señor que el Señor los formó a su imagen gloria a Dios entonces si el Señor los formó a su imagen porque nosotros vamos a estar indescontentos o peleando con Dios porque Él los formó porque Él los hizo de esa manera amados hermanos amados aleluya si Dios los ha dejado algunos miembros diferentes a que no los parecemos aleluya y ¿sabe por qué? si los dejó la nariz más grande es para que amados respiráramos más alabado Dios y ¿por qué nosotros vamos a estar enojados por eso? Dios lo sabe porque lo dejó y si los dejó los ojos algunos más pequeños Dios sabe por qué para que no miremos mucho bendito Dios y aquellos que dejó los ojos grandes para que dieran más Dios sabe lo mejor bendito Dios aleluya y así el Señor amados hermanos todo lo ha dejado perfecto algunos se enocan porque son muy grandes aleluya y algunos se enocan porque son muy pequeños todos amados hermanos amados Dios lo ha hecho especial imagínese si no hubiera gente grande amados fuera difícil hay cosas que solamente la gente grande lo pueden hacer y hay lugares hay cosas que solo gente pequeña puede entrar ahí bendito Dios aleluya es por eso Dios hizo todo lo hizo perfecto alabado sea Dios porque muchas veces en el trabajo donde yo ando amados hermanos como a mí me ven raquítico aleluya un cuerpo raquítico amados a cualquier lugar pequeño ahí me meten y dicen solo vos podés entrar ahí alabado sea Dios porque porque Dios aleluya lo ha hecho perfecto a cada uno de nosotros entonces porque vamos a estar peleando con el Señor queriéndonos quitar o queriéndonos poner algo que Dios aleluya no lo hizo sino que lo hizo perfecto a usted y a mí gloria a Dios gloria a Dios vemos aquí en estos versículos que hemos leído amados hermanos que especial es el Señor y dice la palabra del Señor y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó oiga que bonito y porque entonces mucha gente dice no es que este cipote ya me salga sin mano torcida no bendito Dios aleluya Dios creó hombre y creó mujer bendito Dios aleluya lo que sucede que amados hermanos cuando el hombre cambia amados hermanos son malos espíritus que entra en el cuerpo del hombre en el cuerpo de la mujer no es que Dios lo ha creado así en ninguna manera son malos espíritus que entran a esos cuerpos aleluya amados hermanos que han quedado de Sodoma y Gomorra bendito Dios esos malos espíritus que estaban en Sodoma y Gomorra esos son los que han quedado revolucionando en el mundo bendito Dios porque de allá es que viene eso bendito Dios aleluya de la homosexualidad y también amados hermanos amados amados la lesbianidad bendito Dios aleluya porque dice la Biblia que en aquellos tiempos esas personas de Sodoma y Gomorra amados hermanos amados los hombres no querían a las mujeres sino que ellos querían acostarse hombres con hombres y las mujeres no querían a los hombres sino que mujeres con mujeres bendito Dios aleluya será que Dios aleluya había hecho eso no fueron malos espíritus que entraron a esas personas bendito Dios aleluya porque Dios los ha hecho perfectos a nosotros aleluya por eso no podemos nosotros decir amados hermanos amados aleluya que esa persona ha nacido así no es porque malos espíritus han entrado en esas personas y esas personas solo Dios las puede libertar solo Dios puede libertar a ese hombre a esa mujer bendito Dios aleluya pero si el hombre si la mujer quiere bendito Dios aleluya que Dios haga un milagro porque hay testimonios grandes hay testimonios amados que Dios ha podido amados libertar a esos hombres ha libertado a esas mujeres amados con esos malos espíritus del lesbianismo bendito Dios aleluya y han sido libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret entonces podemos ver de que esa mujer no ha nacido con ese mal espíritu del lesbianismo sino que fue que se le metió bendito Dios aleluya y el hombre igual de la misma manera bendito Dios aleluya pero para Dios no hay nada imposible alamado sea Dios aleluya por eso es que dice amados que el los creó varón y hembra y los creó a su imagen y semejanza bendito Dios aleluya que lindo es el Señor que especial es el Señor aleluya como el Señor los crea amados hermanos amados a su imagen y semejanza para que para que adoremos al Señor para que glorifiquemos al Dios todo poderoso para eso Dios los ha formado a cada uno de nosotros aleluya para que glorifiquemos al Señor Dios formó a Adán bendito Dios aleluya en el huerto del Edén para que cuidara para que señoreara amados hermanos para que cuidara los animales bendito Dios aleluya pero vemos amados hermanos amados que también amados Dios formó ahí formó los animales también aleluya y le dio la oportunidad a Adán que le pusiera nombre a todos los animales pero ahí también amados hermanos estaba la serpiente antigua que también amados hermanos es el diablo bendito Dios aleluya y amados hermanos los formó ahí estaba ahí también aleluya y amados hermanos ese fue el problema la situación de que amados hermanos amados algunos dicen no es que Adán por andar cuidando los animales se despidó de la esposa bendito Dios aleluya amados hermanos pero la situación es que el enemigo aprovechaba amados las oportunidades aleluya de que quizás Eva se paseaba ahí por el cuerpo amados hermanos cortando la fruta bendito Dios aleluya y comenzaba a platicar quizás con la serpiente bendito Dios aleluya y ahí entró la situación ahí entró amados hermanos el momento aleluya de la tentación aleluya de aquella mujer alabado sea Dios aleluya pero amados hermanos vemos en la palabra del Señor el hombre fue colocado en un ambiente de bien y también amados hermanos de mal bendito Dios aleluya vemos ahí en el ambiente que Dios lo coloca en un ambiente de bien pero también ahí estaba el peligro bendito Dios para el hombre y amados hermanos amados pero el Señor no lo hizo con ese fin de que entrara amados hermanos amados aleluya de que el hombre comenzara a ser amados o entrar o cayera en el pecado no Dios lo hizo con la intención de que cuidara amados hermanos aquello aquel huerto que Dios le había hecho bendito Dios pero como ahí estaba Satanás el diablo el diablo siempre desde el principio es el padre de mentiras alabado sea Dios aleluya que siempre ha querido amados hermanos amados llevarle la contraria a Dios aleluya pero en esta tarde que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús de Nazario porque se sabe y sabemos nosotros a través de la palabra que el enemigo siempre ha tratado amados de destruir la obra del Señor aleluya el pensó que destruyendo a Adán destruyendo amados hermanos estos seres tan preciosos que Dios había hecho hasta ahí se iba a terminar pero siempre aunque el diablo quiera destruir siempre Dios va adelante bendito Dios aleluya siempre la obra del Señor no se detendrá bendito Dios aleluya el diablo pensó aleluya que destruyendo esto ya la creación no iba a seguir o que el hombre no iba a seguir pero siempre Dios tiene planes extraordinarios planes poderosísimos aleluya el diablo pensó que con eso la situación iba a ser difícil aleluya y si no hubiera llegado a esta situación amados hermanos entre Adán y Eva nosotros no hubiéramos existido bendito Dios aleluya porque de ahí fue donde el Señor comenzó y le dijo pues no bendito Dios por este pecado o por esto que has hecho bendito Dios aleluya le dice a la mujer vas a tener con dolor tus hijos bendito Dios y amados hermanos ahí comenzó aleluya porque porque amados hermanos amados aleluya y al hombre le dice que amados con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan de cada día bendito Dios aleluya y a Dios tenía un plan extraordinario un plan poderosísimo para que la humanidad pudiera amados hermanos salir y procrear procrear ese bendito Dios aleluya y para que nosotros hoy estuviéramos pero siempre Satanás ha venido amados hermanos queriendo destruir la obra del Señor aleluya siempre ha querido amados hermanos que viniendo a detener el avance del Señor pero en ningún momento podrá porque Satanás es un derrotado aleluya en un principio es un derrotado aleluya amados hermanos ya estamos amados a punto que la trompeta suene y el diablo siempre quiere destruir la obra del Señor alabado sea Dios aleluya en estos tiempos los cuales estamos viviendo podemos ver amados como el enemigo se ha levantado en contra de la iglesia para destruirla para detenerla para que amados hermanos nosotros como seres humanos no entremos a ese lugar que Dios ha ido a preparar para cada uno de nosotros porque eso es lo que el diablo siempre ha querido detener no le gusta amados hermanos ver al hombre feliz ver al hombre contento bendito Dios sino que él quiere siempre destruir al hombre pero amados hermanos mientras el hombre está bajo la mano bajo la protección de Dios no podrá el diablo amados hermanos destruir amados hermanos al hombre porque porque la protección la cobertura de Dios los cubre y lo guarda nosotros alabados sea Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús en esta tarde bendito Dios aleluya fue colocado hermanos amados el hombre en un ambiente de bien y también amados hermanos en un ambiente de mal vemos ahí en el capítulo 2 versículo 9 en esta preciosa hora vemos ahí Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer oiga que lindo aquí también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal bendito Dios y amados hermanos ahí empezó el satanás el diablo a atentar a aquella mujer y le dice con que Dios les ha dicho que no pueden comer de este árbol alabados sea Dios aleluya y comenzó a hablar y a decirle bendito Dios quizás aleluya no sé cuánto tiempo aleluya estuvo el diablo tratando de engañar a aquella mujer bendito Dios aleluya porque yo no me imagino que de la primera aquella mujer iba a decar porque esas eran personas que tenían el temor de Dios aleluya y amados hermanos pero amados la tentación llegó a ella y amados pudo ceder bendito Dios y dijo ella vamos a ver si es cierto bendito Dios aleluya y comió amados hermanos aquella mujer y no solamente comió ella sino que también comió Adán le dio a Adán bendito Dios aleluya y ahí fue amados hermanos donde Adán y esta pareja aleluya imagínense ustedes que cuando ellos no habían comido de este árbol ellos podían amados hermanos andar felices juntos en aquel lugar y amados hermanos podían hablar con el Señor amados hermanos amados felizmente pero cuando ellos vieron de que cuando ellos comieron de este árbol ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y dice la palabra del Señor que ellos cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos y cuando el Señor escucharon la voz de Dios allá en lo alto en los aires aleluya amados hermanos ellos corrieron y se escondieron y dijeron que ellos aleluya ahí viene el Señor y porque antes no amados hermanos no se escondían porque sus ojos no habían sido abiertos pero ya cuando ellos comieron los ojos habían sido abiertos aleluya y se escondían del Señor se escondieron del Señor aleluya y así pasa hoy en estos tiempos los cuales nosotros estamos viviendo sabe cuando al hombre se le abren los ojos cuando el hombre viene al Señor cuando la mujer viene a Cristo se le abren los ojos espirituales porque cuando el hombre no es cristiano el hombre puede hacer cualquier locura cualquier cosa y le da igual la mujer puede hacer cualquier cosa y le da igual pero cuando viene el Señor y hace cualquier locura cualquier cosa y amados hermanos ahí es que comienza a esconderse ahí se trata de esconderse y trata de preguntar y a decir amados hermanos yo no puedo ir a la iglesia ya bendito Dios aleluya porque porque será eso porque antes que no conocía a Dios no tenía ese temor ese miedo porque no se le habían abierto los ojos pero ya cuando viene el Señor las cosas son diferentes cuando la persona peca en el Señor y ya trata la forma de esconderse trata la forma de amados hermanos ocultarse pero como podemos nosotros ocultarnos de Dios por Dios usted cree que Dios no sabía amados hermanos desde el momento que aquella mujer le dice a la serpiente bueno voy a ver a ver si es verdad desde que aquella mujer cortó aquella aquella fruta bendito Dios aleluya amados hermanos ya Dios sabía que esa mujer ya había caído en la tentación aleluya antes que el hombre antes que la mujer caiga en el pecado ya Dios lo sabe bendito Dios bendito Dios aunque nosotros digamos no aquí no está el líder aquí no está el pastor aquí no hay nadie de la iglesia nadie me ve pero el señor ya lo vio bendito Dios aleluya y a ese es el que nosotros debemos de tenerle miedo a ese es el que nosotros debemos de temerle bendito Dios aleluya porque yo aleluya cualquier hermano lo puede ver en cualquier cosa que lo puede hacer no lo puede echar preso no lo puede matar no lo puede hacer nada bendito Dios aleluya pero al humano le tenemos miedo a nosotros al amado Dios pero el humano que lo puede hacer nada amados a quien debemos de tenerle miedo es al señor al Dios todopoderoso al que puede matarlo y puede echar nuestra vida al infierno bendito Dios aleluya a ese debemos de temerle nosotros pero no hoy a quien le tenemos miedo a esa es al hombre bendito Dios aleluya cuando un líder cuando el pastor toca la puerta de algún hogar aleluya las mujeres los hombres andan corriendo ahí arreglando amados hermanos amados si está mirando la novela o está mirando amados hermanos la película la televisión aleluya para todo bendito Dios aleluya y amados hermanos hay paz aleluya y amados hermanos que hacemos aleluya escondiéndolo yo no le voy a decir nada yo no lo voy a buscar aleluya el único que si lo puede buscar es Dios aleluya gloria a Dios imagínese Dios que los conoce que desde la mañana nomás que los levantamos estamos ahí con el control en la mano alabado sea Dios aleluya a él no le tenemos miedo alabado sea Dios amados aleluya eso pasó con estas personas aleluya cuando ellos amados hermanos le habían fallado a Dios aleluya amados hermanos amados se les fueron abiertos los ojos aleluya porque porque ellos sabían que habían pecado delante de Dios le habían fallado al Señor y es por eso amados hermanos amados aleluya de que estos hombres aleluya estaban ahí amados en un ambiente de bien y en un ambiente de mal bendito Dios cuando estaban en el ambiente de bien todo era feliz todo era tranquilo bendito Dios aleluya pero cuando estaban en el ambiente del mal amados hermanos amados donde habían caído el pecado y a ellos se asustaron y a ellos se abrigieron bendito Dios aleluya gloria a Dios no es cierto que muchas veces nosotros en la iglesia vivimos con miedo aquella aquella persona que anda mal delante de Dios que está pecando delante de Dios tiene miedo muchas veces hasta venir aquí al frente ahora alabado sea Dios aleluya tiene temor bendito Dios aleluya y amados hermanos cuando hay profecía en una iglesia amados hermanos el hombre la mujer tiene miedo tiembla y dice no y al Señor le va a hablar a esta mujer o a este hombre y le va a decir como yo ando caminando bendito Dios aleluya y si usted sabe que Dios cualquier momento lo va a descubrir porque anda pecando alabado sea Dios aleluya amados hermanos esa es la situación y esa es la cosa que nosotros sabemos que tenemos a un Dios poderoso a un Dios que los puede descubrir en cualquier momento entonces para que andamos haciéndolo mal tenemos que andar haciendo las cosas bien las cosas buenas bendito Dios aleluya cuando el Espíritu Santo de Dios amados está hablando nosotros algunos estamos allá escondiditos alabados sea Dios hay poder en el nombre de Jesús amados hermanos amados porque nosotros estamos temblando ahí nos acordamos de todos aleluya al que el Señor no no esté hablando pero nosotros ahí nos acordamos de todos ojalá que el Señor nos vaya a sacar aquello bendito Dios aleluya los acordaron amados hermanos este así les pasó a ellos aleluya así les pasó a la guía Eva se escondieron y ellos dijeron no no podemos que el Señor los vea bendito Dios y porque antes era lindo bendito Dios aleluya porque antes ellos amados hermanos hablaban preciosamente quizás Adán se sentaba en una piedra y Eva y a la par aleluya quizás platicando con el Señor y no había ningún temor bendito Dios pero como ya cuando ellos pecaron ya las cosas eran diferentes así sucede con nosotros muchas veces aleluya que cuando todo está bien amados hermanos venimos al altar estamos ahí contentos adoramos al Señor pero cuando nosotros sabemos que no andamos bien que no andamos caminando bien del Señor nos da miedo bendito Dios aleluya porque amados hermanos porque no andamos bien delante de Dios es por eso que debemos de caminar tratar la forma de caminar lo mejor posible que podamos al Señor no mirando al hombre no mirando que que le puede hacer el hombre amados hermanos sino mirando pensando que Dios amados hermanos los está viendo donde quiera que nosotros los escondamos si debajo de esta cama los metemos allá a testear o a estar viendo el teléfono viendo algunas cosas el Señor les está viendo nosotros estamos amados hermanos descubiertos a los ojos de Dios aleluya estamos desnudos amados hermanos a Dios aleluya donde quiera que nosotros vayamos algunos dicen voy a ir de este estado a otro estado aleluya allá voy a pecar bendito Dios Dios donde quiera llevar algunos van hasta de aquí hasta otro país quizás hasta el país de donde nosotros somos aquí aquí voy a pecar aquí voy a aprovechar bendito Dios aquí amados hermanos muchas veces los vemos bien santitos aleluya porque ya nosotros vemos que ese hermano casi huelda ya tiene alitas casi bendito Dios aleluya pero allá afuera muchos se van a otros estados aleluya andar allá mira las playas andar allá amados chulones bendito Dios aleluya y amados hermanos amados pensamos nosotros amados que los estable del Señor no los escondemos y venimos silbando silbando tranquilamente a la iglesia peor si tenemos privilegio tomamos los privilegios tranquilos nadie me vio bendito Dios aleluya pero amados hermanos Dios es poderoso Dios es grande Dios los ve en todo lugar eso sucedió con esta pareja bendito Dios se escondieron se escondieron bendito Dios aleluya y ellos estaban ahí escondidos aleluya pero amados hermanos le dice el Señor Adán Adán donde estás tú y él le dice estuve miedo Señor y me escondí alabado sea Dios aleluya porque estuvo miedo porque había fallado había comido del árbol que el Señor le había dicho le había ordenado rotundamente no comer bendito Dios nosotros en la palabra del Señor sabemos plenamente las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer pero muchas veces hacemos cosas que la Biblia la Biblia los prohíbe que las hagan y las hace bendito Dios aleluya estamos haciendo como Adán y Irba bendito Dios aleluya no obedecemos bendito Dios aleluya un hermano me comentaba bendito Dios y me decía él que una hermana en la iglesia una iglesia donde ellos una iglesia desordenada la mujer anda como quien en pantalonada y aquí allá toda como quien dice que esa mujer aleluya en la iglesia donde ella está ahí se sube en pantalonada a la iglesia a predicar al altar pero cuando la invitan a otra iglesia va bien vestida miren que hipócrita alabado sea Dios aleluya esa es hipocresía porque porque en la iglesia y es lo mismo solo para que no la critiquen allá para que no diga que terrible así somos nosotros muchas veces aleluya allá afuera andamos como queremos y venimos a la iglesia aparentando muchas veces lo que no somos aleluya que Dios los ayude en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya ese es amados hermanos el sistema o amados hermanos el hombre o el ser humano aleluya que trata amados de esconderse de Dios que trata amados hermanos de hacer las cosas que Dios prohíbe que hagamos bendito Dios aleluya y las hacemos muchas veces aleluya dinos amados hermanos muchas veces no necesitamos que Dios venga amados hermanos un ángel y los hable y los diga mire como debemos de hacer si aquí está en la palabra del Señor como debemos de comportarnos como debemos de caminar en la iglesia del Señor aleluya las hermanas como deben de vestirse como deben de caminar en el camino del Señor nosotros los hombres también iguales bendito Dios aleluya aquí en la palabra del Señor los habla como nosotros debemos de caminar vestirnos para el Señor aleluya poderoso sea Dios en esta tarde así que en esta hora hermanos los gozamos en gran manera amados hermanos amados porque Dios los ha dado esta oportunidad de poder hablar este tema es tan especial este tema es tan grande amados hermanos amados aleluya del hombre bendito Dios aleluya pero amados hermanos muchas veces por el tiempo amados hermanos muchas veces hay enseñanzas muy bonitas muy preciosas que amados hermanos amados podemos seguir pero amados hermanos amados por el tiempo muchas veces solo empezamos una enseñanza la dejamos y amados hermanos así vamos pero vamos a pedirle al Señor que Dios los ayude que amados hermanos terminar cada enseñanza que la terminemos completa bendito Dios no importa que estemos amados hermanos varios días bendito Dios aleluya hablando amados hermanos porque es importante que aprendamos de la palabra del Señor ¿cuántos lo creen en esta hora hermanos? amén aleluya esta tarde vamos a orar a darle gracias al Señor por todo amados hermanos lo que Dios los ha hecho en este momento bendito Dios aleluya si hay alguien que quisiera una oración pues si el 20 vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y Dios hará cosas grandes vamos a orar por los que los han estado viendo en esta tarde bendito Dios aleluya Dios bendiga a nuestros hermanos en esta preciosa hora Dios les bendiga en esta hora amados hermanos Dios es poderoso Dios es grande Dios es maravilloso en esta tarde oramos al Señor en esta preciosa hora amantísimo Dios y Padre que está en los cielos de los cielos Señor en esta tarde le damos gracia le damos sombras y le damos gloria Señor amado por lo que usted nos ha permitido en esta preciosa y hermosa hora Padre celestial alabamos y adoramos su santo nombre Señor en esta tarde Señor oramos Dios por cada uno de mis hermanos que hemos estado en este lugar porque los que los han estado viendo Señor oramos también en esta tarde Dios mío que sea usted extendiendo su mano poderosa y fuerte Señor en esta hora Dios mío oro pero este hermano no es Señor en esta tarde fortalecele ayúdale Señor en gran manera se lo pedimos en este momento Señor amado le alabamos y adoramos su nombre Señor en esta hora Padre celestial ayúdalo Señor en este momento porque usted es bueno Señor y para siempre su misericordia no conozco la necesidad del problema Señor de mi hermano Señor pero extiende su mano poderosa y fuerte en esta preciosa hora Dios mío ayuda Padre en esta tarde se lo pedimos en este momento Señor exaltado y alabado sea tu nombre Señor en esta hora Dios mío Padre en esta preciosa hora Dios mío oro por esta hermana Valgarita Señor bendígala fortalecele de gran manera Señor en esta tarde Señor usted que conoce Dios mío la vida Señor de mi hermana Señor hace una obra extraordinaria hace una obra poderosísima en esta tarde Señor a favor de mi hermana Señor se lo pedimos se lo rogamos en este momento especial Señor en este momento glorioso Dios mío ayúdalos Señor a seguir hacia adelante Dios mío teniendo la buena batalla de la fe Señor en tus manos de amor y misericordia deposito a nuestra hermana Señor en esta hora Padre celestial gracias Cristo de la gloria en este momento Señor oramos por mis hermanos que los hayan estado viendo Señor oramos por esta hermana Irma Señor amado aleluya mayuco aleluya bendito Dios hasta México Señor ahí oramos Señor en esta tarde por esta hermana Irma Señor que siempre los ve Dios mío santa a través de esas pantallas Señor Padre llega ahí Dios mío a México Señor en esta hora Padre celestial llega ahí Dios mío Padre a favor de mi hermana extiende su mano Señor se lo pedimos en esta tarde Señor Padre no sé el problema de nuestra hermana Irma Señor pero en esta tarde Dios mío les ruego que conforme a la petición de mi hermana Señor así llega Padre se lo pedimos se lo rogamos en esta tarde Padre celestial bendiga bendiga a mis hermanos Señor eternos que estuvieron Señor en esta hora mis hermanos aquellos que no pudieron estar hoy en este culto Señor pero los estuvieron viendo Señor a través de esas pantallas Dios mío bendígale ayúdales en gran manera Señor se lo pedimos en esta preciosa y hermosa hora Padre celestial gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya una bendición hermanos en esta tarde prestada en la casa del Señor adorando su santo y bendito nombre bendito Dios en esta hora hermanos Dios les bendiga a todos adelante la hora del Señor recordándoles hermanos que este sábado tenemos ese poderoso culto a las 5 de la tarde y también el domingo amados hermanos tenemos presentación de nuevos miembros y presentación de niños así que una bendición del Señor en esta tarde la acerquemos tenemos también el convivio